Hola, ¿qué tal? Siomara, muy buenas tardes. Un amplio dispositivo militar ha sido desplegado en todos los alrededores de la sede de la Cancillería de la República en esta capital para garantizar la seguridad de los representantes de los 59 países, miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, así como de la Unión Europea, que participan en esta 48ª reunión de cancilleres. Desde tempranas horas de este lunes fueron apostados decenas de militares, agentes policiales y de la Autoridad Metropolitana de Transporte para evitar cualquier situación que atente contra la seguridad de la reunión de ministros y la 48ª reunión de altos funcionarios de la comunidad de estados latinoamericanos, CELAT, y de la Unión Europea. Para garantizar la seguridad fueron cerradas las calles Ingeniero Huáscar Tejeda, ubicada en la parte frontal de la sede de la Cancillería, así como la calle Ronald Schomburg, que queda en la parte trasera de la entidad. Sin embargo, ninguno de los carriles de las avenidas Independencia y George Washington o malecón de esta capital han sido cerrados, como en ocasiones anteriores, aunque en la mañana de este lunes el tránsito se tornó caótico en esta última importante vía. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso la suspensión durante estos tres días de celebración de la 48ª reunión de la CELAC y de la Unión Europea, del Servicio Consular para los Usuarios y la legalización y apostillamiento de documentos en esta sede. Para esta tarde está previsto que continúen llegando varios cancilleres y jefes de delegaciones que participan en esta 48ª reunión de la CELAC y la Unión Europea, la cual se desarrolla en esta capital hasta el próximo miércoles. Esto es la información que tenemos desde esta sede de la Cancillería. Ahora pasamos con nuestra compañera Rafaelina Bisono allá en los estudios. Muy buenas tardes. Gracias.